Esta es una enorme noticia, señores, del presidente de la República, Nayib Bukele. Google se establece en El Salvador. Hay varios países en Latinoamérica, hay varios países en Centroamérica, y escoge Google establecerse en El Salvador. Mientras el FMLN andaba inaugurando chorritos de agua, mientras antes las noticias eran las pandillas, las reuniones de las pandillas con los partidos políticos, ahora estamos siendo destacados por grandes noticias. Avance tecnológico, producto de las reformas que se han impulsado incluso en la Asamblea Legislativa. Tomó el avión el presidente, sabe el presidente lo importante que es esto, sabe cómo se desarrolla tecnológicamente un país, sabe cómo dar un salto cuantitativo y cualitativo para la población salvadoreña. Generación de empleo de primera, no maquilas. La verdadera revolución aquí está, señores. Hay que decirlo francamente, la revolución sin armas, sin tiros, sin muertos, sino los 80 mil muertos y los desaparecidos. Es esta que está viviendo El Salvador en manos de este gobierno. Es una revolución, sinceramente. La otra fue una fantochada.